Se ya la olvidé, interpretada por el Monchi del sello Industria Musical, con 4.007 tocadas. El puesto es número 22 del top 100 general. Un fuerte aplauso para ellos. Mientras invito a que el Monchi pueda subir al escenario junto con sus compañeros, también a los presidentes de AE y SGP, para hacer entrega de las distinciones. Más fuertes esos aplausos. Parece que están un poco tímidos esta noche. Después de haber escuchado esta cumbia, no pueden quedarse ya tiesos. La noche va subiendo de volumen y de intensidad aquí, en este recinto. Bueno, les cuento mientras tanto que Moisés Flor, cuyo nombre artístico es el Monchi, oriundo de Barrio Palomar, de Ciudad de Asunción, se desempeñó como locutor en una radio comunitaria del barrio, con alegría y buena onda, que lo garantiza, logró una importante audiencia de los jóvenes en el año 2008. Y en ese entonces, con 17 años, conoció a Juan Carlos Aquino, vecino del barrio, quien tenía un proyecto de música de cumbia llamado Los Cachorros de la Línea 3, del cual Moisés fue vocalista principal junto a Nadia Portillo y Maxi Gavilán. Y este grupo obtuvo una aceptación extraordinaria del público con actuaciones en discotecas por todo el país y participando de varios programas de televisión. Y luego de tres años, en 2011, Moisés decide abrirse paso para formar y liderar su propia banda musical, Cumbiera, a la que denominó El Monchi Papá. Bueno, grabó temas como Extraño tu cuerpo, Abajo estoy yo, luego de seis meses grabó el tema Y tú te vas, que fuera el primer éxito de su carrera como solista, sorprendiendo, hacía mucha gente que no confiaba en su capacidad artística, pero hoy lo vemos recibiendo un premio. Un fuerte aplauso para él nuevamente. Les comento acerca de esta canción, Ya la olvidé, del género cumbia, del año 2015. Los intérpretes y ejecutantes son El Monchi en la voz, Gonzalo Lombardo en los teclados, Matías Romero en la trompeta, Rodi Centurión en la guitarra, el sello es Industria Musical y los datos de monitoreo de 2015 son puesto número 2 del ranking nacional y 22 del ranking general con 4.007 tocadas. Bueno, pedimos al productor del Monchi a que suba por favor al escenario para poder hacer entrega a esta segunda distinción a cargo del presidente de SGP, Willy Sushar. Un fuerte aplauso nuevamente. ¡Bravo! Mientras los chicos se preparan, les cuento que al grabar el super hit de Quiero, Te Amo, ya fue apuntando a ser el mejor grupo de cumbia del año 2012 y al año siguiente sorprendió grabando y luego de que sus temas estén muy bien posicionados sorprendió de vuelta escalando y posicionándose como un grupo respetado en la movida tropical con las canciones Yo Te Esperaré, Sola Quedarás, La Rubia y una seguidilla de otros éxitos. A finales de 2014 con la canción Malo, fue un trampolín que lo llevaría a ser el cantante más querido por la gente de todas las clases. En sí mismo año participó de un certamen en un canal de televisión pasando a ser una figura muy popular. Y en el año 2015 siguen los éxitos grabando el tema Ya la Olvidé. Con estilo muy peculiar, esa canción se convertiría en un himno de la cumbia villera en Paraguay. En la actualidad y estando en el mejor momento de su carrera de cantante y de cumbia sigue cosechando éxitos como Loco, Tú Llegaste y Una Cerveza que la gente canta y baila en todas las presentaciones del artista, el de las clases más humildes. El Monchi Papá, sincero, humilde también él y un luchador incansable para superarse día a día. Un fuerte aplauso para el Monchi Papá. Voy a repetir los datos, ya no olvidé si esta canción interpretada por el Monchi se dio Industria Musical con 4.007 tocadas en el puesto 22 del Top 100 General. Un fuerte aplauso para el Monchi Papá.